No sé cómo pasó, que en dos meses de la nada nos quisimos tanto Te dijimos y juramos nunca hacernos daño Creo que haberte conocido es lo mejor que me ha pasado Tan bueno, pero si era tan bueno porque no duró Y si era tan perfecto porque se acabó Y solo pasó que un día te fuiste, nunca volviste